Mi nombre es Jorge Calderón, soy vicerector de la Universidad Mesoamericana. Si alguien me preguntara dónde quisiera estudiar el día de hoy, 2013, yo diría que definitivamente en esta universidad. ¿Por qué? Porque encuentro todo un abanico de amistad con los diferentes maestros, con las distintas autoridades que existen en la universidad, y la cercanía es evidente. Esa es una característica fundamental del sistema preventivo de Don Bosco. El abrirse a los jóvenes, el tener cerca a los jóvenes. Esa es la línea que tanto en esta sede central, ubicada en la zona 8 de la ciudad de Guatemala, así como en Quetzaltenango, en la zona 1 de esa ciudad, y también hace muy poco tiempo que hemos abierto, en consonancia con la Unión Progresista Amatitelánica, en Amatitelán, tenemos otra sede. Cada sede tiene sus propias cualificaciones. ¿Cuáles son los fuertes de la universidad? Bueno, el fuerte quizás sea la exigencia. Hay una exigencia para el estudiante, una exigencia que busca, que se realice, que se dignifique como persona, pero que también tenga un expertise en áreas como la comunicación, como la medicina, como la odontología, como el derecho. En la central tenemos carreras insignes. Dentro de ellas está el área de pedagogía y el área de comunicación. Son dos baluartes que tienen gran significación dentro de la vida salesiana. Y estos campos de la comunicación y de la pedagogía, pues cuentan con los diversos recursos que la tecnología nos brinda en la actualidad. Eso no significa que las otras carreras que están acá, pues vengan a menos. Al contrario, todas ellas tienen sus características fundamentales. Excelentes maestros en áreas como el derecho, la administración, la propia pedagogía, la propia carrera de comunicación. Son fundamentalmente el contexto y la preocupación de esta universidad por buscar que buenos maestros, excelentes profesionales sean los que estén dando estos cursos y estas carreras. Por otro lado, en el campo de Amartí-Telán, que es muy reciente, se están desarrollando carreras como derecho, administración, ingeniería, informática, tecnológica, áreas también como la pedagogía, que están creciendo a pasos acelerados en aquella región metropolitana. Finalmente, en Quetzaltenango, dos son quizá las fuertes. La primera área de las ciencias médicas con medicina y odontología. Y próximamente, dentro de los próximos años, estamos construyendo allá una sede solo para esas áreas. En un campo especial que son para las ciencias médicas, porque se ha desarrollado tremendamente esta exigencia en el occidente del país. Con instalaciones adecuadas, especialmente diseñadas para la educación universitaria. El campo central siempre ha sido, desde hace varios años, cuando estábamos asociados a otra universidad, universidad. O sea, el edificio fue para eso. De tal manera que encontrará aulas con la debida ventilación, iluminación, equipo, toda última tecnología. Igual se tratará con relación a los laboratorios, en donde podrán los muchachos desarrollar todas sus habilidades, especialmente en el proceso educativo y que complementan tal proceso. En el área de Amatitelán, también se cuenta con un edificio de cinco niveles, que fue diseñado específicamente para la educación. Como decía anteriormente, hemos hecho una alianza con la Unión Progresista Amatitaneca, y ellos, desde hace tres años, inauguraron un edificio con el cual hemos compartido esta aventura universitaria en esa área metropolitana. Por otro lado, en la propia Quechatenango, se están desarrollando dos campos adicionales, aparte del que originalmente se formó en lo que antes era el Colegio Liceo Guatemala. Se han formado dos campos, uno que está en las Américas, y aproximadamente dentro de esa misma área, un área específica para lo que se trata de las ciencias médicas, que son unas ramas que más se han desarrollado. Es preocupación constante de las autoridades universitarias, la búsqueda, precisamente, de nuestros cataracticos. Se hace una selección muy concienzuda, no solo que aporte conocimientos, sino también valores. Es fundamental que quien esté guiando a los muchachos, pues tenga una ejemplaridad en su propia vida, y obviamente ese es el deseo que todos queremos en este país. Mejores personas, mejores seres que cambien el contexto de lo que hoy vivimos en Guatemala. Debe existir una gran profundidad en la esperanza, que todo va a cambiar, porque Guatemala realmente es hermosa, pero necesita también gente buena. Gracias.